Es importante ver un triunfo en Tomagasta, es bueno, para la gente y anímalamente quedamos bien. Para Tomagasta, como le digo, es importante, es bien importante. Bien, pues ha cambiado 180 grados el equipo, está jugando bien, tenemos muchachos jóvenes y hay que seguir creyendo, yo siempre he dicho vamos que se puede, que podemos llegar a primero. ¿Qué equipo? No, bacán, a full el CDA, cinco viteras seguidas, no, lo máximo el CDA. Sí, si Cobreloa son puras más nuevas para el CDA. No, demasiado bueno, el CDA ha venido repuntando y lo bueno que es, no sé, agarramos una senda ganadora, porque ahora que pasen los tachueques, no. Anulamos a Cobreloa y bueno, el segundo tiempo y cuarto ellos tuvieron sus llegadas, pero creo que mis compañeros dejaron todo en la cancha y se vio reflejado en el resultado final. Así que contento, orgulloso de ellos, porque me dan también la posibilidad, en lo personal, de seguir en la Copa Chile, que es lo que yo quiero y llegar lo más lejos posible. El triunfo nos llevamos, pero que seguimos la senda triunfadora que marcamos hasta ahora y esperemos sigamos así en el campeonato nacional. Bueno, esta semana ha sido muy espectacular, fue hasta el domingo, no, pero se logró un paso muy importante para la Copa Chile y eso lo logramos ahora en este partido. Nosotros venimos en ascenso, lo venimos haciendo ya hace seis fechas, creo que hoy hicimos un partido redondo, si bien el gol de ellos salió por una desaplicación propia de allá en la parte defensiva, pero sacamos adelante un partido que era complicado, porque ellos también juegan bien, si bien están en un momento complicado, como nosotros tuvimos en la apertura, no había que darle mucho aire, entonces, gracias a Dios salió bien. Ha culminado el partido entre Cobreló y Club Deportes Antofagasta, con triunfo para el cuadro Puma, lo que deja muy contento a la afición, al cuerpo técnico, los dirigentes y especialmente a los jugadores, y por qué no decirlo, a todos los medios de comunicación. Con este triunfo, sin duda, el café es más dulce, la marraqueta más sabrosa, y mañana a disfrutar porque Antofagasta vuelve a entrenar para el próximo compromiso difícil, este fin de semana, allá en la octava región, enfrentando al cuadro de Rota. Ya quedan pocos jugadores en el vestuario, y nosotros terminamos este trabajo de esta noche, junto a Felipe Vargas, a Sergio Martínez, Francisco Rivera, en este programa Pumas de Verdad. Invitamos, ya están llevando varios correos, a que usted también nos mande sus ingerencias, y su participación, porque vamos a comenzar a obsequiar entradas, para los próximos partidos de Club Deportes Antofagasta. Envíenos su correo a pumasdeverdad.com Es todo por nuestra parte, les invitamos a seguir disfrutando de nuestra sintonía en DLV Televisión, y su programa Pumas de Verdad.